El gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, reconoció este martes que la posibilidad de que cárteles del crimen organizado que operan en otros estados puedan ingresar a Michoacán es alta. Siempre hemos estado conscientes que mientras siga habiendo grupos delincuenciales en otros estados, por supuesto que existe la posibilidad de que entren. Por eso es que decimos que no podemos bajar la guardia. En entrevista, el Ejecutivo Estatal destacó también que el problema de la inseguridad en Michoacán no está resuelto, sobre todo con la alta incidencia en delitos del fuero común. No sería verdad decir que la seguridad en Michoacán está resuelta. Lo hemos dicho muchas veces, sigue habiendo delincuentes sueltos. Sabemos que todavía no tenemos control sobre los delitos del fuero común y por supuesto que existe el riesgo de que grupos delincuenciales en otros estados pudieran ingresar. Survalló que la coordinación de fuerzas policiales del estado con la federación es permanente para mantener blindada la entidad de grupos delincuenciales. ¿Dónde puede haber pocos rojos? ¿Dónde puede haber intromisión de delincuentes en las fronteras? Siempre estamos ahí al pendiente del asunto de Jalisco. Inmediatamente hubo un despliegue mayor en una excelente colaboración de la fuerza ciudadana con la Policía Federal, con el Ejército y con la Marina. Salvador Jara confió en que las condiciones de seguridad del estado permitirán que el proceso electoral concluya en calma. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.